El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Últimamente China no para de dar problemas. El gran gigante económico mundial, el país que antes se recuperó de la pandemia, no levanta cabeza en los últimos tiempos. En primer lugar tenemos esa política de tolerancia cero al coronavirus que le lleva a imponer fuertes restricciones que impactan directamente en la economía. Los últimos datos macro que ha publicado China han sido mucho peores de lo esperado y no han gustado nada al mercado. En segundo lugar tenemos esa locura regulatoria que se ha desatado en China y que le ha llevado a controlar tanto los criptoactivos como las tecnológicas pasando por los casinos de Macao. No para de imponer normas restrictivas que impactan directamente en estas compañías y también en la economía. En tercer lugar tenemos las tensiones geopolíticas. Me atrevería a decir que Joe Biden está más obsesionado con China que su predecesor. Ahí tienen ese último acuerdo que ha firmado con Australia y con Reino Unido para frenar al gigante asiático. Si ahora mismo no hay una guerra más evidente entre China y Estados Unidos que la hay es porque todavía está aquí la pandemia, pero no se preocupen porque resurgirá con fuerza. Y en último lugar tenemos el riesgo de quiebra de la promotora inmobiliaria Evergrande que va camino de convertirse en el cisne negro del último trimestre del año. Estén pendientes de China porque nos está dando disgusto si nos podría dar más.